¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker. ¡Ah! 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 Deberías... ...pelear con más cuidado... ...Chuby. Pediré... refuerzos. No... ...la verdad es que... ...no será necesario. ¡Ah! 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 ¡Puede ser! Cuando a veces planeas algo... ...te sale algo diferente. Estoy listo. Saca tu caja negra. De acuerdo. Solicitud. Exterminio del enemigo... ...por reacción de cajas negras. Petición aprobada. Chuby. En verdad fue todo un honor... ...luchar a tu lado. Para mí también. Toda existencia está diseñada para perecer. Estamos atrapados en un espiral... ...que repite vida y muerte. Es una maldición... ...o un castigo. Si me fuera posible... ...querría pedir un deseo... ...su felicidad. Ese es mí. La operación fue un gran éxito. El robot gigante fue completamente destruido. Y el territorio... ...9S. Sí. Gracias. Porque tú... ...subiste mis datos hasta el final. Ah... ...lo siento... ...la verdad es que... ...no conservo ese recuerdo. Puede... ...que sólo tuviera tiempo de respaldar... ...tus propios recuerdos. Solo conservo... ...recuerdos de antes... ...de reunirme contigo. Ya veo. Gloria... ...a la humanidad. Gloria... ...a la humanidad. Hoy les debo agradecer... ...por seguir mi canal... ...la campana debes tu de activar... ...para que YouTube te mande notificación... ...acuérdense también de ver... ...el video random que acá abajo está... ...bueno hasta la próxima... ...que haya video.